¿Qué es lo que hay ahí afuera? Uno no sabe qué es lo que hay ahí afuera tratando de tomar energía de la persona. Y la persona lo único que tiene como la única, el único escudo que tiene es qué tan entero está. ¿Qué tanto fluye la luz a través de sus diez sefirot? ¿Qué tan entero está? Si la persona está entera, si la luz está prendida, no tiene afinidad con ningún tipo de oscuridad. La gente que se pone un hilito rojo y piensa que eso lo va a salvar del mal de ojo, no es porque el mal de ojo no exista. Ya lo hemos explicado con detalle qué es, en la porción cuando hablamos sobre Rahel, hemos explicado qué es el mal de ojo. Pero no es porque esa energía no exista, es porque esa energía sólo afecta a las personas por afinidad de forma. Sólo afecta a las personas que cuando perciben la realidad, lo sintetizo porque veo caras de qué está hablando, eso que la gente llama, ¿cuál es la palabra? La palabra, supersticiosamente mal de ojo, tiene que ver con la capacidad que tiene un ser humano de fortificar o debilitar la materia o la conexión entre la materia y la energía de una determinada cosa, o persona, o objeto, o lo que sea. Los seres humanos tienen, nosotros con nuestra conciencia y nuestra emoción, formamos nuestro medio. Y cuando algo entra en nuestro medio, siempre está en riesgo de que nosotros lo destruyamos. Generalmente los seres humanos lo que mejor saben hacer es destruir lo que sea que entra en su medio, en su entorno. Y la forma más eficiente que tiene el ser humano de destruir algo es elogiándolo. Cuando los seres humanos elogian algo, hay que saber qué están elogiando. Si la parte física o la luz. Lo que sea que la persona cree que es grandioso, hace de eso algo grandioso. Cuando la persona ve una flor, es típico que pasa cuando la gente, estas señoras que dicen, ¡ay, tiene mal de ojo, tiene mirada fuerte! La fortaleza de la mirada no tiene que ver con que la persona sea buena o mala persona. La fortaleza de la mirada tiene que ver con cuánto desarrollo espiritual la persona tenga. Si lo usa como Moisés o si lo usa como Bilam. La conexión espiritual que tiene puede ser la misma y uno puede utilizarla para algo destructivo y alguien puede utilizarla para algo creativo, haciendo exactamente lo mismo que es elogiar un objeto, o una persona, o lo que sea. La persona que entiende cómo funciona todo metafísicamente, sabe que la flor física es sólo el 1%. Que lo que hace que sea grandiosa esa belleza, ese olor, es la luz del Creador que está en todo lo que vive, en todo lo que existe. Cuando la persona ve la flor y dice, ¡qué grandiosa que es la luz! Que puede hacer que una flor se vea así y tenga ese aroma y produzca el placer que produce sólo de verla, esa flor va a durar meses. ¿Por qué? Porque lo que se acaba de fortificar es la parte real de la flor, que es la luz, es la fuente. En el momento de la persona dice, ¡ay, mirá qué hermosura y qué linda que es! Y lo que está pensando es que lo que es lindo es lo físico y no percibe la luz, no percibe la parte divina que hay detrás de la flor. Por más que sea una buena persona y que quiera a la persona a la que está halagando, al no reconocer la luz, lo que está haciendo es que está fortificando la parte física y la parte física desconectada de la luz se marchita. Con lo cual, la gente que hace eso mucho es propenso por afinidad de forma a recibir, a entrar en contacto con esa misma energía. La única protección que hay contra las fuerzas y la energía que hay negativa en este mundo es qué tan positivo sos, qué tan dispar es tu energía versus la del otro. Si son iguales, se van a pegar y se te van a pegar los mismos bichos que tiene el otro. Ahora, la única protección, lo único que falta es que hasta puede llegar a pasar que el señor ese que tiene esa mirada fuerte, que es así de negativo y todo esto, también use una pulserita roja y tiene más afinidad de forma ahora. No que tenga algo que ver, pero en definitiva, lo que protege a una persona es la madurez de sus emociones y el reconocimiento de la luz versus la materia. Cuanto más la persona reconoce y ve luz en todo, incluso en lo que está mal, porque entiende que es luz oculta, pero lo que está viendo es luz. Sí, se ve de esta forma porque esa luz está oculta y está ahí para ser revelada, pero es luz. Cuanto más la persona piensa de esa forma, más protegido está de cualquier tipo de oscuridad. Si él no ve oscuridad, de la misma forma que los indígenas americanos no veían los barcos de Colón porque nunca habían visto uno, y si uno no tiene, si no hay reconocimiento, es como si no existiera. Lo negativo de este mundo es como si no existiera para la persona que está en una vibración de luz. No hacen falta muletos, no hacen falta nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!